No se quiere besar un vida, no se quiere besar un vida No se quiere, bailar, porque ella no baila su papá Que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí Que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí Que baile nupita, sí, sí, que baile nupita, sí, sí Que quiere bailar, mambo, que quiere bailar, mambo Sí, sí, sí No sé, no sé qué es lo que quiere, bailar Porque ella no baila su papá Que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí Que baila lupita, sí, sí Que baila lupita, sí, sí Que quiere bailar, mambo Que quiere bailar, mambo Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Ah! ¿Dónde están las de Loreto? Que llegaron, compa La gente de Montefrieto ¿Dónde están las de Montefrieto? Ahí están, compa Y eso es cierto, por favor Y dice él No sé qué es la lupita No sé qué es la lupita No sé qué es lo que quiere, bailar Qué es lo que quiere, bailar Porque ella no baila su papá Porque ella no baila su papá Que dice su papá, que no, que dice su mamá Que dice qué es la lupita, sí, sí Que baila lupita, sí, sí Que quiere bailar, mambo Que quiere bailar, mambo Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!